Cada noche sueño contigo Contigo sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Sigues en mis sueños, amor Tú y yo, eterna pasión Siempre habrá una esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma El alma te seguirá El amor nos lleva Y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejarte y amarte Siempre extrañaré tu querer Yo y yo, eterna pasión Siempre habrá una esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Mi alma no siento temor Mi alma no siento temor Estás Tú y yo, eterna pasión Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Mi alma no siento temor Gracias.